Terry Terry me va Usted sí que sabe Centenario Terry Licor 43 tiene gusto Tiene clase Dele, Dele, sabor 43 Dele, Dele, sabor 43 Dele, Dele, sabor 43 T, 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 Orniman Bueno hasta la última gota T, 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 Orniman Bueno hasta la última gota Usted que necesita un estímulo al emprender la jornada Tome T, Orniman T, Orniman reconforta, despeja la mente y renueva las energías Bueno hasta la última gota No lleva cadenas Nunca me faltan Las cadenas Anís las cadenas De finísimo paladar Gin, Gin, Gin Foquín Gin, Gin, Gin Foquín En ginebra Foquín Marca la diferencia Foquín Señora No lo olviden Roby De Glicerina Pura Si hay dos juntos Es, es, es Espléndido Es, es, es Espléndido 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 especial Es, es, es Espléndido Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades Felicidades, felicidades Mérito les desean felicidades Mi joven león, ven, ahí está Ahí van los jóvenes leones a luchar Cuánta energía Siempre adelante Como les gusta Nesquik Ahí van los jóvenes leones De Nesquik ¡Bam! Nesquik tiene gusto a chocolate Nestlé Cuando usted o usted beben agua de Fuente del Val Disfrutan de sus cualidades digestivas Fuente del Val Conserva la pureza de sus aguas Gracias al subtapón de plástico Cuatro tipos de botellas Y un solo sabor Agua de Mondariz Fuente del Val Ay, qué fresquito Qué fresquito Qué fresquito El veranito ¿Qué va a pasar usted? ¡Vale, coñate, centenario! ¡Terry, terry, terry! Prolónguelo con hielo y celos ¡Coñate, centenario! ¡Terry! ¡Para usted! Con alegría vamos contentos Al colegio nos gusta mucho ir Vamos contentos siempre al colegio Para aprender a leer y a escribir A, E, I, I, O, U Aprender las debes tú Vamos contentos siempre al colegio Para aprender a leer y a escribir Espléndido coñac Espléndido sabor Espléndido garbey Espléndido es mejor Grande espléndido será su favorito Siendo garbey es exquisito Siendo garbey es exquisito Siendo garbey es exquisito Coñac espléndido Doctor, doctor No lo entiendo Coqui, coqui, coqui Debe usted tomar Coqui, coqui, coqui Contra la tos Supercoqui Un poco de aire vendría bien, ¿verdad? Aire limpio y fresco de fresh aire Olor natural a limón, pino o lavanda Tenga siempre una rosa roja en su hogar Fresa aire, rosa roja Yo como muchas galletas Pero siempre galletas, gullón María de gullón María de gullón Siempre María de gullón Marcas un montón Pero galletas, gullón ¡Qué buena está! Una, dos, tres Tres estrellas significan más de 18 grados bajo cero En un frigorífico o dark magnum Además, el agua del deshielo se evapora sola Exija la calidad o dark La importancia de unos movimientos De un equilibrio armónico Nos hacen pensar en la belleza de lo perfecto Casi de lo imposible ¡Casi perfecto! Camien, reloj suizo deportivo y perfecto Camien, más de 100 países Ahora en España Perfecto equilibrio entre la belleza y la técnica En mis viajes por todo el mundo Siempre me acompaña mi televisor portátil Zopas Modelo Benalal Zopas, la marca de más venta Zopas es muy importante Una mujer, dos mujeres Media mujer, dos medias Mujeres y medias El eterno tema ¿Tiene hoy con sus medias problema? No espere a mañana Pruebe ahora con media soberana Y además media soberana Adornarán sus pasos Así es Como un cigarrillo cualquiera Pero así es Un Montefino Delicioso Montefino Sensacional cigarrillo tipo habano Concebido para auténticos fumadores El Coloso Teba vino el Coloso Aperitivo ideal El tónico para todos El coloso es colosal Con la quina el coloso Cuando seas hombre Tú también usarás Plus Varone Masaje tónico facial Orgullo del mundo Orgullo del mundo Coñal Luis 15 Coñac Luis 15 El nuevo Edesa Está tan bien pensado Que todo en su interior Es espacio utilizable Y su precio Bueno, su precio es Edesa Más de dos millones de hogares Tienen Edesa San Patricio es Fino San Patricio Garbey Fino San Patricio Siendo Garbey Es exquisito Gin, gin, gin Foquin Gin, gin, gin Foquin En Ginebra Foquin Marca la diferencia Foquin Vengo de hacerme un chequeo Tres años funcionando Y me dice que como todos Los frigoríficos Super Ser Ni un ruido A toda prueba Total Que me supero trabajando Pues vaya novedad Por eso te compramos Frigorífico Super Ser Enchúcelo, llénelo Y olvídelo ¿Cuál es la sorpresa Que me tenía reservada? Te he comprado Un buen coñac español Pruébalo ¿Qué marca es? Mérito Uh la la Tiene mérito Coñac mérito Oh, es Calisay Calisay, el licor tradicional Calisay Sí, es Cointra Y si es Cointra, estoy tranquila El frigorífico Cointra Tiene todas las ventajas De todos los frigoríficos Y además la garantía Del servicio y calidad Cointra Champagne Conde de Caral Conde de Caral El Champagne con título Que da un nuevo tono A su mesa Champagne Conde de Caral Más pequeña Más práctica Más decorativa Más confort Más luz Igual consumo Philips Arlita tipo K Lámparas Philips Mejores no hay Café soluble Y al instante Pero que sigue sabiendo A café Columba El más grato café De la sobremesa Ahora al instante Columba Ha hecho soluble El gusto del café Nescafé Les desea Unas muy felices fiestas Te voy a dar una torta Teclo ¿Quién me da una torta? Teclo Aquí se reparten tortas Teclo Insustituibles En la merienda Postre Y para cualquier festividad O celebración Tortas Teclo Este es un Werner Y este es usted No lo vea con tanta gente Compre un Werner Con UHF incorporado Y véalo con los suyos Fije su atención En Werner Televisión Sintasol Un fabricado de Ezeplástica Corberó 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 desde luego Desde luego Corberó Que cocina como un ángel Desde luego Corberó Corberó Desde luego Las moscas Son Muy listas Pero ZZ ¡Pap! Es más listo Que las moscas Extermínelas Con ZZ ¡Pap! Coqui, coqui, coqui Debe de tomar Cuando en la garganta No te va a estar Coqui, coqui, coqui Siempre está indicado Cuando un mal catarro Se quiere cortar Coqui, coqui, coqui Evite siempre señor Ese mal rato Tomando bicarbonato Torres Muñoz Bicarbonato Torres Muñoz Las lavadoras Zanussi Que vi en órbita Poseen tercera toma automática Filtro anterior Y completa programación de lavado Y sus precios no tienen competencia Si una lavadora tiene todo esto Solo puede ser Zanussi Una garantía que vale La esperada Es la nueva lavadora invicta Scrapeson Autorradio transistorizado Scrapeson Máximo alcance Scrapeson Alta fidelidad Scrapeson Calidad internacional Mira Es formica Es formica Es formica Que nunca se cuartea Es formica limpio y multicolor Formica Marca registrada Manta Acrilán Paduana Para su gusto delicado La más suave de las mantas Suave y ligera Manta Acrilán Paduana Chicas al día A todas horas Encantadoras van con Sempol Con sus abrigos y con sus trajes Con sus chaquetas y falda pantalón Chicas al día A todas horas Encantadoras van con Sempol Sempol Este tribunal condena a la acusada A la pena de quince días A pan y agua Señor juez Que el agua sea de Fontenova Fontenova Armoniza la línea Agua de Fontenova Rica en líneas